Buen día a todos, gracias por acompañarnos y una vez más estamos juntos para presentar una idea, un proyecto que realmente nos llena de orgullo como rugenses, como vecinos, ya que este joven emprendedor, Juan Pablo Revolta, junto a su papá, el gran Ricky, han desarrollado un proyecto que lo volcaron virtualmente a un programa del Ministerio de Industria de la Nación, a través del programa Capital Semilla, donde durante dos días, el año pasado, hubo un taller aquí en Rojas, con gente del Ministerio, donde se presentaron varios emprendedores jóvenes de 18 a 35 años, a través de los cuales podrían tener acceso a un programa financiado, subsidiado por el gobierno de hasta 70.000 pesos. Y bueno, y ahora nos encontramos al final del recorrido con la buena noticia de que entre los calificados, de los 150 proyectos presentados, hay 5 que calificaron, y entre los 5 calificó el de Juan Pablo Revolta. Vuelvo a decirles, este es un proyecto que, a mi entender, puede estar naciendo desde aquí una nueva fuente de trabajo, un proyecto innovador, que ellos lo van a contar, y que para nosotros realmente significan mucho en Rojas. Así que, felicitaciones a los dos, a ambos, y ojalá que esto les signifique un futuro promisorio. Juan Pablo. Sí, no soy muy bueno para hablar, pero quiero agradecerle a la Secretaría de Producción, en especial Alberto, porque esto es un proyecto que empezó hace mucho tiempo, obviamente hacerlo con lo poco que teníamos. Bueno, llegó la información a Alberto, él nos invitó a empezar a presentar el proyecto en Capital Semilla. Y bueno, fueron dos charlas en las cuales nos orientaron de cómo se armaba un proyecto de este tipo para poder competir. Lo presentamos sin ningún tipo de esperanza, o sea, muy poca esperanza que teníamos, porque obviamente en Rojas creíamos no tener mucho acceso a esto, lo cual esto demuestra que sí, que cuando el proyecto es bueno, cuando se trabaja con ganas, se puede lograr lo que uno se proponga. Y bueno, salimos juntos como ganadores de proyectos, de cinco, o sea, fueron cinco proyectos destacados, los cuales cuatro de estos proyectos fueron presentados por universidades. El único proyecto que fue presentado personal o fuera de alguna institución fue el nuestro, lo cual nos posicionó, nos enorgullece de que sin la ayuda de por ahí profesionales haber logrado estar entre los cinco mejores. Fueron alrededor de siete mil proyectos presentados en la República Argentina, de los cuales mil doscientos eran de la provincia de Buenos Aires, y bueno, solo cinco fueron los destacados. Contar un poquito cómo el proyecto consiste en un robot que cumple la función de cortar el césped, a diferencia de muchos tipos de robots, tiene la particularidad de aprender, se posiciona en el terreno sin necesidad de enseñarle nada y va solo aprendiendo de acuerdo a sus sensores que va detectando todo el entorno. Creo que eso es básicamente el proyecto, sería medio de gusto por ahí explicar más en profundidad, pero bueno, gracias a este proyecto se va a comprar la maquinaria necesaria para poder fabricarlo. Creo que en aproximadamente un año, o sea, un año va a ser más o menos lo que va a llevar el desarrollo. Puede ser menos, como también puede llegar a ser más en el caso de que las cosas no se den bien. Pero bueno, ya tenemos un prototipo funcionando el cual, o sea, lo hicimos con pocos medios y funcionó bien, así que creemos que va a andar bien. ¿Lo van a hacer en roja o lo van a hacer acá? Se va a fabricar en roja, sí. Ah, no, o sea que la idea de este proyecto, de este subsidio, es lanzarlo en un recado comercial. Es la idea de lanzarlo en un recado, sí. Los tiempos todavía no están definidos porque obviamente el prototipo el cual va a sufrir muchas modificaciones hasta llegar a una versión final. Pero la idea es producirlo completamente en roja. Ah, ¿que sos estudiante de ingeniería o...? Estaba estudiante de ingeniería, ahora estoy parado, pero sí, tengo dos años de ingeniería electrónica y un año de ingeniería mecánica. Ah, ¿y por qué se decidió ser el robot de este cortacésper? ¿Por qué decidimos...? ¿Qué? Era un proyecto que teníamos, en el cual habíamos trabajado mucho, más que nada con la idea de hacerlo para, obviamente, para uno, para el uso propio. Y bueno, se trabajó mucho, siempre puertas adentro, nunca salió nada afuera. Y bueno, una vez que estuvo en marcha se comentó que estaba funcionando bien. Alberto se enteró del proyecto y bueno, nos invitó a participar en el programa. Ah, entonces antes. Funciona. Sí, no. Los méritos son todos buenos de Juan Pablo. Yo lo único que hice fue tratar de dar una mano desde, por ejemplo, con la docencia que uno tiene desde hace muchos años de estar trabajando en la escuela técnica y del conocimiento que uno tiene de la calle y de andar. Lo que yo hice fue tratar de ayudarlo, nada más. La idea es mérito todo de él. Y bueno, ese proyecto era el más avanzado de todos los que tenían la cabeza de Juan Pablo dando vueltas. Hay otras muchas cosas más que se fueron haciendo y que están bastante guardadas en un placar porque nunca salimos afuera. Lo que sí, bueno, es mérito de Alberto y de la gente de Secretaría y bueno, todo el equipo que trabaja con él, porque cuando se enteraron nos llamaron, nos insistieron que nos acercáramos, era un poco medio, no queríamos estar muy expuestos porque no pensábamos que podíamos llegar a lograr algo. Pero bueno, Alberto insistió, nos abrió las puertas de todo, nos acercó a la gente y nos siguió continuamente. Cada noticia, cada novedad que surgía, nos iban informando, nos iba teniendo al tanto de lo que iba pasando, hasta que bueno, después de la evaluación que hicieron de la Facultad de Pacheco, que lo evaluaron con Pablo, no solo por el proyecto en sí, sino también por una evaluación de conocimiento y cosas, bueno, dio la posibilidad esa de que llegara a donde llegó. Bueno, yo también agradecido porque todo un logro de apoyo de Alberto y de toda la gente de acá del municipio que nos fue abriendo las puertas para poder acercarnos a este proyecto de semillas. Y bueno, y después agradecer a la gente del Ministerio de la Industria de la Nación, no le van a llegar los agradecimientos de esta manera, pero bueno, que ellos fueron los que nos abrieron las puertas allá también y nos atendieron muy bien en el momento de Deborah Yoshi y bueno, con el equipo de ellos.